Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Aura. Hoy os voy a explicar cómo podéis tener entretenido a vuestros hijos. Para eso vamos a utilizar los siguientes comandos. Quiero ver dibujos. Esto es algo que habitualmente me piden mis hijas. Y aquí aparece una serie de dibujos, así que vamos a hacer lo que haríamos con ellas para tenerlas entretenidas. Pon la prodigiosa en la tele. He encontrado varios episodios. Ponlo en la tele. Voy a ello, dame un segundo. Bien, ya tenemos los dibujos en la tele, así que el resto del tutorial vamos a aprovecharlo para explicaros cómo podéis hacer vuestro propio gorro. Para eso, acompañadme que he traído aquí un kit para hacer gorros. Es muy fácil, voy a hacer un punto bajo. Para eso, metemos la aguja por aquí, cogemos el hilo, lo metemos por el agujero, lo volvemos a sacar por aquí y ya tenemos nuestro primer punto. Y así, continuando con mucha calma y mucha paciencia, conseguiremos tener un gorro recioso como el mío. Además, podéis utilizar muchos colores, como he dicho yo. ¡Nos vemos!